Maravilloso soy tu testimonio, por tanto, por tanto, nos ha guardado mi alma, el principio de tus palabras, alumbrar, alumbrar. Más entendés, a lo simple, a lo simple, más entendés. Maravilloso soy, maravilloso soy, tus testimonios. Por tanto, por tanto, nos ha guardado mi alma. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Maravilloso soy, tus testimonios. Por tanto, por tanto, nos ha guardado mi alma. Misericordia, misericordia. De mí, como acostumbras con los que aman. Por los que amas Tu nombre Maravilloso soy Tu testimonio Por tanto Los ha guardado Mi alma Ordena Mis pasos Con tus palabras Con tus palabras Y ninguna Iniquidad Se enseñaré De mí Maravilloso soy Tu testimonio Por tanto Por tanto Por tanto Los ha guardado Mi alma Redímeme Redímeme De la violencia De la violencia De los hombres Y guardaré Y guardaré Y guardaré Y guardaré Tu mandamiento Tu mandamiento Maravilloso soy Y guardaré Maravilloso soy Tu testimonio Tu testimonio Tu testimonio Tu testimonio Por tanto Por tanto, rosa guarda yo mi alma, haz que tu rostro resplandezca, resplandezca. Sobre tu siervo, sí, enséñame tus estatutos, tus estatutos, enséñame. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, por tanto, los ha guardado mi alma. Mi boca de agua descendieron, descendieron de mis ojos. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, por tanto, rosa guardado mi alma.